Si querés decorar tus pasteles con una técnica que es súper fácil y que le va a dar mucha elegancia quédate porque en este vídeo te voy a enseñar dos técnicas de cómo hacer un encaje comestible para decorar tus pasteles. Mi nombre es Leonardo Espinosa, quédate porque enseguida te muestro todos los ingredientes que vamos a estar usando, las cantidades las tenés en la caja de descripción y enseguida comenzamos con el paso a paso. Antes de comenzar con el paso a paso de estas dos recetas te voy a contar por qué tengo dos técnicas diferentes al momento de hacer encaje. Una que es la que lleva CMC nos permite a nosotros trabajar con rapidez, es decir que nosotros la podemos acelerar el secado con un horno o con un secador de cabellos también y nos va a permitir tener nuestras puntillas en pocos minutos. Y la otra que es la que lleva gelatina, esa nos va a permitir a nosotros hacer un encaje que va a poder secar con tiempo, es decir que necesitamos de dos a tres días a veces de secado pero nos va a dar un encaje más flexible con un color un poco más intenso. Así que vamos a comenzar entonces ahora sí con el paso a paso de estas dos recetas. En primer lugar vamos a preparar la receta número uno que es la que lleva agua y CMC. Nosotros tenemos que hidratar nuestro CMC en agua y lo tenemos que hacer en agua caliente. Entonces lo que voy a hacer primero es colocar en un recipiente que sea apto para microondas mi agua y lo voy a llevar a calentar. Vamos a dejar el CMC a un lado, esto lo dejo por acá y mientras tanto voy a traer a mi mesa los modelos de encaje comestible que nosotros tenemos que usar. Al momento de realizar encajes comestibles tenemos que tener en cuenta la elección de nuestros moldes. Tenemos moldes más pequeños que tienen una profundidad bien pronunciada. Estos moldes por ejemplo nos van a llevar más cantidad de preparación pero la puntilla se va a ver mucho más definida. Tenemos así otros que son un poco más irregulares como estos y luego tenemos también las guardas. Estas guardas las utilizamos nosotros para cubrir los bordes de nuestros pasteles. Como les había mencionado este por ejemplo tiene una buena profundidad y eso nos permite una puntilla bien definida. Ahora bien tenemos otro modelo de guardas como este que yo tengo por acá abajo que tiene una profundidad mucho menor. Esto va a hacer que nuestro puntilla o nuestro encaje se vea más delgado, que tengamos que tener siempre la precaución de limpiar muy bien los excedentes porque si no nos va a quedar como una membrana unida y no se va a notar la diferencia de dónde hay un encaje y dónde está vacío pero nos queda súper delicada porque es una puntilla bien delgada. Y también tenemos otros modelos como por ejemplo este que es para hacer flores que es precioso nos permite hacer unas flores de encaje comestible que son realmente preciosas y así también hay una infinidad de moldes como de mariposas como de capacillos para muffins. La verdad es que en el mercado existe cada vez más moldes en silicona con diferentes formatos y nosotros podemos utilizarlos todos a nuestro gusto. Una vez que nuestra agua entonces ya calentó lo necesario vamos a retirar y vamos a agregar el CMC. CMC ya saben es carboximetil celulosa lo usamos por ejemplo a la hora de hacer fondant o pasta de goma y es el que se encarga de hacer endurecer. En este caso a nosotros nos va a ayudar a que nuestro encaje una vez que esté en contacto con el aire se seque y se mantenga bien firme. Esta receta que estoy haciendo ahora es por ejemplo la que yo utilizo para hacer las flores de encaje comestible porque realmente seca muy bien. Cuando nosotros queremos hidratar CMC nos va a pasar que se van a formar todos estos pequeños grumos y es normal. Nosotros tenemos que hacerlo y tenemos que dar el tiempo necesario de reposo. Si yo quisiera ahora empezar a romper todos los grumos estaría demasiado tiempo tratando de hacerlo y nunca llegaría a poder disolverlo por completo. Por eso este paso lo vamos a hacer siempre la noche anterior o a la mañana si es que nosotros vamos a trabajar en la noche. Es decir necesitamos por lo menos entre unas diez y doce horas de que esta preparación repose y sólo poco a poco se va a ir hidratando perfectamente. Una vez que nosotros terminamos entonces por integrar la mayor cantidad como ven poco a poco se va a ir humectando todo. Se va a formar como un gel bien espeso. Esto lo vamos a tapar con un papel film. No es necesario que esté en contacto y lo dejamos reposar por las horas que le he mencionado anteriormente sobre la mesada. No es necesario que esté en el refrigerador. Tengo un paso más adelantado yo que hice anoche y así es como nos va a quedar. Nos va a quedar con esta consistencia como les dije se vuelve como un gel mucho más espeso y nosotros ahora es donde vamos a empezar a colocar todos los demás ingredientes. Tengo por acá azúcar glas, tengo polvo de merengue, tengo también fécula o almidón, glucosa y colorantes. Colorantes pueden utilizar el que más les guste a ustedes no hay ningún problema acepta cualquier tipo de colorante. Vamos a comenzar entonces por integrar. Ahora agregamos azúcar glas y con la cuchara sé que esto a veces cuesta porque es una mezcla que se vuelve un poco más espesa, más dura. Como ven se integra perfectamente. Una vez que ya lo integramos vamos a colocar polvo de merengue el orden de los ingredientes ustedes los pueden alternar no hay ningún problema. Lo que sí les recomiendo siempre es que vayan de a uno a uno es decir no quieran integrar todos los polvos de una sola vez. Una vez que integramos perfecto agregamos ahora nuestra fécula. Recuerden que las cantidades las tienen en la caja de descripción. Junto con todo el paso a paso. La fécula a veces cuesta un poco más integrar porque saben que es bastante seca, pero con la cuchara no hay ningún problema. Vamos siempre como aplastando presionando contra nuestro bowl. El encaje comestible cuando nosotros lo preparamos va a quedar con este color traslúcido, nunca va a quedar con un blanco bien pulcro. Es por eso que siempre vamos a añadir si queremos colores pasteles un color blanco de base y luego un color a elección. Si lo queremos blanco vamos a agregar colorante blanco, si lo queremos negro no es necesario que no nos agreguemos ningún color blanco de base. Una vez entonces que ya integramos vamos a agregar nuestra glucosa. La glucosa, si ustedes tienen una glucosa que es muy espesa la pueden calentar ligeramente en el microondas. Si no, no hay ningún problema. Agregamos. Y acá integramos. Al principio parece como que la preparación se quiere cortar, la glucosa no se quiere integrar bien, pero luego sí se humecta y se integra perfectamente. Cuando logramos ya una preparación que es muy parecido a un enduido, podríamos decir, o cuando preparamos un poco de yeso, quiere decir que ya la mezcla está bien integrada. Ahora sí entonces es momento de comenzar a integrar nuestro color. Como les dije, primero un poco de color blanco para que tome. Y ahora agregamos nuestro color. Cuando ya integramos perfectamente nuestro color, nuestro encaje ya está listo. Mi recomendación es que siempre lo dejemos por lo menos unos 10 minutos más de hidratarse perfectamente antes de armar nuestro encaje para que justamente la preparación esté mucho más fluida y la podemos utilizar sin ningún problema. Mientras tanto vamos a preparar por este lado nuestra otra receta. Esta otra receta es la que es un poco más líquida y nos lleva un poco menos de trabajo. En primer lugar vamos a colocar agua. Seguidamente vamos a agregar azúcar glas. Como pueden ver, esta lleva más cantidad de azúcar glas. Que como lleva más cantidad, siempre hay que tamizar. Seguidamente vamos a agregar fécula. Agregamos todo. Mezclamos. Se pueden ayudar con la espátula o también lo pueden hacer con un batidor de mano sin ningún problema. Si les queda algún grumito se ayudan con el batidor. En este caso yo me voy a asegurar siempre de mezclar ligeramente. Y ahora le vamos a agregar nuestro color. Aprovechamos que tenemos bien líquido y agregamos el color. La cantidad de colorante siempre es a elección. Yo quiero hacer en este caso un encaje negro, así que voy a agregar un poco más. Mezclamos muy bien. Y ahora sí, ya tenemos un negro bien intenso. Nuestro último paso va a ser añadir nuestra gelatina. Gelatina sin sabor. Busquen una que sea de buena calidad. La agregamos siempre en forma de lluvia. Y vamos mezclando para integrar perfectamente. Ya tenemos entonces listo nuestra receta de encaje. Vamos a dejar ahora que la gelatina se hidrate perfectamente. Limpiamos bien nuestra zona de trabajo. Y vamos a comenzar ahora por aplicar nuestra primer receta de encaje. Para esto voy a utilizar la placa más grande. Este molde es el más fino de todos. Lo voy a aplicar con una espátula de codo o pueden utilizar una espátula recta, cualquiera de las dos. O incluso también si quieren algún scrapper bien fuerte para poder retirar todo el excedente. Voy a tomar una pequeña cantidad. Y voy a comenzar a aplicar. Aplico y voy deslizando con la espátula casi a 45 grados. Buscando cubrir la mayor cantidad. Llevo a los extremos. Y voy pasando para retirar el excedente. Siempre es mejor ir de a poco. No agregar mucha cantidad de golpe porque después tenemos que estar sacando mucho. Y se nos complica. Esta receta a mí me gusta trabajarla porque me da tiempo de espátular, de ir tranquilo. No se seca tan rápido. En este paso, sí, cuando nosotros lo llevamos a secar en el horno. El paso de dejar hidratar el CMC con el agua por lo menos medio día antes es muy importante para que no nos queden ningún tipo de grumos. Y a la hora de pasar nuestro encaje no nos queden ningún grumito en la puntilla. De que se nos pueda llegar a romper también. Entonces trabajamos mucho más prolijos. Lo que hago ahora es empezar a retirar el excedente. Y completo en los lados que faltan. Una vez que nosotros completamos ya todo nuestro encaje, vamos a pasar la espátula en un sentido y luego en el otro para retirar bien todo el excedente que nos pueda llegar a quedar. Vamos a dar vuelta nuestro tapete. Y repetimos lo mismo del otro lado. Y vamos a tomar una porción más. Y cubrimos perfectamente. Esta receta de encaje ustedes la van a poder conservar por cuatro días, tapada siempre en papel film y en el refrigerador. O bien también pueden realizar los encajes y los van a conservar dentro de folios protegidos del aire porque si no se van a endurecer. Y de esa forma pueden durar fácilmente de uno a dos meses sin ningún problema. Siempre y cuando el clima acompañe porque si queda mucha humedad dentro puede llegar a formar algún hongo. O si no quedó bien cerrada la bolsa puede pasar que se sequen también. Termino por completar. Pongo el dedo en la espátula porque me ayudó a que no haga presión en un solo lado que va acompañe más todo el borde de la espátula. Y no se doble. Ahora sí, una vez que completamos retiramos los excedentes. Tanto de un lado como del otro. Una vez que ya tenemos lista nuestra encaje vamos a llevarla a secar. Nosotros podemos dejarlo secar así a temperatura ambiente. Aproximadamente esta receta nos va a llevar un día, depende la humedad. O bien podemos acelerar su proceso de secado utilizando el horno con vector o cualquier superficie con calor. ¿Cómo vamos a hacer entonces para secarlo? Vamos a traer una placa. En esta placa yo voy a apoyar mi encaje. Lo centramos bien. Y ahora sí entonces vamos a ir al horno. Ahora sí, una vez que ya estamos acá, vamos a colocar nuestras puntillas dentro. Siempre recomiendo que sea en la altura media. Vamos a encender el horno con vector. Vamos a bajar la temperatura. No quiero un calor muy fuerte. Unos 75 grados va a estar bien. Y lo vamos a dejar por unos 10 minutos. Para continuar ahora con la siguiente receta vamos a reservar esto a un lado. Traemos nuestra mezcla. Como pueden ver ya espesó ligeramente. Y es momento de llevarla a calentar. Dejamos esto a un lado. En microondas en lapsos de 30 segundos. Hasta que la preparación se hidrate por completo. Apenas hierve ya la sacamos. Este es el que tiene una buena profundidad. Me va a dar a mí un encaje bien lindo. Apenas hierve ya la sacamos. Mezclamos siempre para que se hidrate perfectamente. Mezclamos ligeramente y lo llevamos nuevamente al microondas por unos 20 o 30 segundos más. Esta receta, como les había comentado antes, no nos podemos nosotros apurar el secado en el horno. Porque como tiene gelatina, la gelatina se nos va a volver líquida y no va a ser un buen resultado. Es mejor esta receta dejarla secar a temperatura ambiente. Si tener la precaución de que requiere de más horas de secado. De acuerdo a la humedad puede tardar hasta 3 días en desprenderse perfectamente de nuestro molde. Como podemos ver, ahí ya está casi casi bien hidratada. Ahora nos vamos a dar cuenta porque en los bordes podemos llegar a notar a veces algunos granitos de gelatina. Y nosotros tenemos que hidratarlo perfectamente. Voy a dejar esto unos 20 segundos nada más. Y cuando ya pasaron los 20 segundos, vamos a tener bien hidratada nuestra gelatina. Ahora sí, voy a agarrar una cuchara y vamos a volcar en caliente nuestra gelatina. Acá tenemos que trabajar un poco más rápido porque si no, la mezcla se empieza a endurecer y no nos deja retirar los excedentes. Vamos a llevar hacia un lado, hacia el otro. Y retiramos bien todos los excedentes. Una vez que nosotros retiramos todo el excedente, revisamos por las dudas si no nos quedó algún hueco sin cubrir, completamos. Pero tengan cuidado porque la gelatina ya empieza a cuajar. Y si nosotros queremos volver a pasar la espátula, lo vamos a levantar. Una vez que entonces ya tenemos nuestro encaje colocado, lo único que nos resta hacer es esperar el tiempo necesario para que esto haya secado por completo. ¿Cuándo va a ser el tiempo que nosotros vamos a poder desprender? Cuando veamos que los bordes ya están secos, que pierde su brillo. Y ahí es donde nosotros recién vamos a poder desprender nuestro encaje. Una vez que ya pasó los 10 minutos de secado del horno, vamos a retirar nuestro encaje comestible. Tengan cuidado siempre porque está caliente nuestra placa. Podemos ver cómo perdió el brillo y nosotros nos vamos a asegurar de que no nos quede ninguna membrana. Y esto es como yo digo siempre que si nosotros no limpiamos bien nuestro encaje, cuando lo desprendamos va a aparecer. ¿Vieron las membranas que tienen las ranas entre medio de los dedos? Bueno, eso es lo que puede llegar a quedar si no limpiamos bien nuestro encaje. Entonces, vamos a tener un paño apenas humedecido y vamos a empezar a frotar ligeramente nuestra puntilla. Ahora que está caliente y seca, nos aseguramos bien de limpiar toda esa rebarba que puede llegar a quedar. Sobre todo en aquellos espacios que son de mucha textura. El paño tiene que estar apenas humedecido, si no lo que puede ser es que escurra agua y eso no queremos. Vean acá, por ejemplo, en esta parte nosotros tenemos un poquito del celeste que se sobrepasó. Entonces, vamos a ir frotando hasta que salga la marca. Damos una repasada general y esto lo tenemos que volver a secar ahora unos minutitos más, porque si no se nos puede llegar a pegar. Lo llevamos ahora dos minutos más al horno y terminamos ya de desprender nuestro encaje. Mientras esperamos que nuestro encaje se termine de secar, por acá yo tengo ya un paso adelantado de nuestro encaje del de gelatina. Vamos a ver que yo también hice el mismo paso. Limpié con mi paño y lo volví a dejar secar. Ahora, para desprender, lo único que tenemos que hacer es dar vuelta nuestro encaje. Vamos a levantar. Y vamos a empezar a desprender. ¿Cómo nos damos cuenta antes de desprender si nuestro encaje ya está listo para salir? Porque tenemos que ver esto. Si nosotros doblamos, ya automáticamente se va a desprender de nuestro borde. Podemos ver que se desprende bien de los bordes y nuestro encaje perdió mucho brillo. Entonces, ahí sí vamos a dar vuelta, sostenemos y vamos a ir siempre abriendo muy bien el molde. Si yo tironeo de la puntilla, la voy a romper. Entonces, siempre voy a ir girando el molde y solo se va a salir. Acá tenemos entonces nuestro encaje. Vean qué bonito que queda. Está flexible todavía. No se secó del todo. Y nos copia perfectamente nuestro molde. Vamos a desprender ahora la más grande. Esta a veces cuesta un poco más porque tiene más trama. Es una puntilla más cerrada. Pero cuando la desprendemos, luego ya se hace más fácil. Ahí el horno ya me está avisando de que mi puntilla debería estar seca ya. Así que terminamos por desprender. Y vamos a buscar nuestra otra puntilla. Apagamos. Vamos a hacerla enfriar porque todavía esto está muy caliente. Y para hacerlo enfriar, lo vamos a apoyar directamente sobre nuestra mesada. Esperamos que baje su temperatura para que se enfríe y que no se nos rompa al desprender. Porque al estar caliente está más flexible y puede llegar a romperse. Vean cómo ya se desprende. Eso nos da señal de que nuestra puntilla ya está lista. ¿Sí? Damos vuelta. Esperamos que se enfríe un poco. Y realizamos exactamente lo mismo. Estas al ser más grandes hay que tener un poco más de cuidado. Siempre es conveniente ir de a poco. No tironear. Y ahí salió la primera de nuestras puntillas. Vean lo delicada que queda. Prácticamente parece una puntilla de verdad. Es súper delicada. Esta me la imagino para una comunión. O, por qué no, para un baby shower o bautismo. Vamos a sacar la otra de la misma forma. Ya cuando se enfrían ven que se desprende un poco más fácil. Y tenemos nuestro otro encaje por acá. De esta forma nosotros entonces tenemos dos recetas diferentes donde nosotros podemos hacer nuestro encaje comestible. Una que es esta que se realizó con la mezcla de gelatina que vean que queda muy linda. Tiene un poco más de brillo que la otra y mantiene un poco más la flexibilidad por más tiempo. Entonces me va a permitir a mí poder decorar pero tengan en cuenta que no va a secar tan rápido. Esta por ejemplo es la que hicimos con la mezcla de SMS y agua. Vean que su textura es un poco más seca. No tiene tanto brillo como la anterior, pero que en contacto con el aire automáticamente se endurece. Es por eso que esta es de las más preferidas para mí. De esta forma ya tenemos nuestras dos recetas de encaje comestible. Ahora bien, ¿cómo las conservamos? Es muy fácil. Vamos a doblarlas a la mitad. Siempre el lado que estuvo en contacto con el aire hacia afuera para que no se pegue. Y vamos a utilizar estos folios o estas carpetas que nos permiten a nosotros poder guardarlas y que no se nos sequen. Podemos meter una. Y la llevamos bien hacia adentro. Sí tenemos que asegurarnos de que no queden dobladas porque si no se van a marcar. De esta misma forma vamos a guardar todas nuestras puntillas. Esto lo dejo por un lado, pero voy a sacar unas que voy a estar decorando un pastel para que veamos cómo quedan aplicadas en un lindo pastel. Para esto voy a trabajar con esta negra. Que esta, yo lo que le hice, si ustedes van a ver, es que tiene unos pequeños detalles de brillos. Y simplemente a la mezcla, una vez que nosotros le agregamos el color, le agregué este glitter y nos queda súper lindo. Entonces, ahora sí, los elementos que vamos a estar utilizando para pegarlos a un pastel va a ser pegamento comestible, un pincel y nada más. Con esto solo nosotros lo vamos a pegar sobre nuestro pastel. Entonces, para pegar nuestra puntilla vamos a utilizar el pegamento comestible y vamos a pegar por el lado de atrás. Pasamos un poco de pegamento. Pueden utilizar un pincel chico, pueden utilizar una pinceleta. Lo importante es que no pongan demasiada cantidad para que no manche a su pastel. Sí, asegúrense bien de poner pegamento en la parte de un lado y del otro. Hay veces que los moldes no alcanzan a cubrir toda la vuelta, podemos cortar las puntillas y empalmarlas. En este caso yo me voy a concentrar solamente en mostrarle cómo las pegamos. En este pastel yo lo tengo decorado con simplemente un poco de nácar. Vamos a tomar, posicionamos y abrazamos. En lo posible siempre vamos a tratar de que nos quede bien centrada, de que nos quede a nivel. Podemos hacer algunas marcas si queremos en el pastel también. Pero vean que se aplica súper fácil. Lo podemos aplicar sobre el fondant. Si lo quieren aplicar sobre el buttercream tengan cuidado porque el buttercream es húmedo y les puede llegar a trasladar la humedad a la puntilla. Y con la humedad se empieza a ablandar y se puede llegar a desintegrar. Una vez que pegamos vamos a buscar una pinza. Este es un dummy, es decir, es un piso falso. Entonces le tengo que hacer una perforación para colocar una flor. Voy a abrir. Y le voy a colocar, si fuese una torta real, un tubo para colocar mi flor. Y ahora en este paso yo tengo una flor que les mostré con el encaje comestible que hicimos, el que lleva CMC. Podemos modelarlo, las dejamos secar y miren qué bonito que nos queda esta flor. Simplemente la vamos a pinchar. Voy a cortar un poco el excedente. Terminamos ya entonces por acomodar nuestra flor. Y este pastel tan elegante se merece una base que es súper también elegante. Así que ubicamos, lo pasamos y vean qué lindo que queda entonces nuestro pastel con esta técnica de encaje comestible. Podemos hacer flores, podemos hacer guardas, podemos decorar cualquier tipo de pastel. Te invito a que te suscribas a nuestro canal si todavía no lo has hecho y actives la campanita así no te pierdes nada de los videos que vamos a estar subiendo. Nos vemos hasta la próxima.